Brilla loquilate, el carro es mate, la baby mando su ubicación Música pa'l yate, prendo un bate, la baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo, anda con las amigas activas Todita puesta pa'l mismo sateo, ella se pegó y me decía así Pégate, así, déjate, easy, no la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate, easy, no la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil Comentándote, estos pocos to' tirando y to' pichándole